Luces rojas al estilo sex shop, videos que rozan lo pornográfico. El más que serio Museo de Historia Natural de Londres nos sumerge en la intimidad de los animales, como con estos erizos embalsamados o estos dulces conejos blancos. Los conejos son famosos por reproducirse mucho, eso es parte de la competencia espermática. Necesitan mucha estimulación para ovular, cuanto más se estimulan, más ovulan, más crías tienen, explica la comisaria de la exposición. Técnicas de seducción, posiciones, anatomía, aquí se analiza todo científicamente, hasta el muy controvertido tema del tamaño. Todos estos huesos pertenecen a aparatos reproductores, el más grande a la izquierda es de una morsa, al lado el de un ratón. El humor parece estar en todos lados, como en los cortometrajes con Isabella Rossellini. La última parte de la exposición sobre la sexualidad humana es mucho más sobria. El museo es prudente, recibe millones de niños, por eso les pide oficialmente a los padres que evalúen antes de llevarlos. Damos información a los visitantes que vienen en familia, todos los afiches del museo y en Londres señalan que la exposición contiene informaciones e imágenes relacionadas con el sexo, aclara la comisaria. En este panel los visitantes pueden dejar plasmado algún momento de intimidad, confían anécdotas de sexo desenfrenado o simplemente mensajes, aceptando alguna propuesta.